Vamos rápidamente hasta Nata Cáceres que desde tempranito nos acompaña en una zona realmente caótica y que siempre estamos haciendo la cobertura, se soluciona un parche y después vuelve a pasar esto que estamos viendo en la imagen en los conductores que ya están hastiados de esta situación en esta zona. Nata, ¿cómo estás? Buen día, bienvenido. Sí, buen día Chiche, a todo el equipo de la mañana de cada día. Ya efectivamente estamos de vuelta acá por la ciudad de Fernando de la Mora sobre la avenida Mariscal López, esquina Ingabi, donde empieza todo. Uno viene por la avenida Mariscal López, pasa frente al hospital de clínica, saliendo de San Lorenzo, pero una cuadra antes de llegar a Ingabi ya se empieza a descomponer lo que es el asfalto. Estuvimos semanas atrás, un poquito más adelante, en el próximo contacto vamos a estar nuevamente ahí, pero fíjense cómo empieza todo en este punto. Donde está Ingabi ya empieza a deteriorarse lo que es la capa asfáltica, se ha formado una cantidad importante de baches de una dimensión también bastante interesante que pone en riesgo a los automovilistas, a los motociclistas, a la noche para la gente que circula con cierta velocidad. También a pesar de que estamos en un semáforo, sabemos que de noche a madrugada muchas veces esto está de forma intermitente. Estamos observando un poquito cómo esto enlentece el tránsito, Chiche y compañeros y televidentes. Y aparte de eso, la maniobra que realizan también muchos motociclistas que para no pasar por esta zona que está totalmente destruida o llena de baches, siguen utilizando la vereda como alternativa para no caerse, para no destruir sus motocicletas y de cierta manera también ponen en peligro obviamente al peatón. Pero continúa sin arreglarse, continúa sin darse una solución hasta el colectivo. Fíjense cómo pasa, Chiche, despacito, a menos de 10 kilómetros por hora. Se va bailando prácticamente, saltando. Esta automovilita que esquiva, se sube a la vereda. El otro también, ahí está el golcito, también esquiva los baches. Y es una situación que se da y si vos mirás el asfalto, Chiche, es como que se está formando ya un caminito por la vereda que se usa como alternativa para esquivar los baches. Sí, sí, sí. Y después quieren hacer otra vez la obligatoriedad de la inspección técnica vehicular. ¿Para qué? Si mirá cómo destruye los vehículos. Todo lo que es el sistema de suspensión del vehículo se ve afectada, imagínate, en este lugar. Si es que va a haber una inspección técnica vehicular obligatoria, que hayan calles en óptimo estado, definitivamente. O si no, es un gasto más que tenemos que dar a cada uno de los contribuyentes. Entonces, vamos a estar atentos. Si bien estás en una zona, me dijeron que vas a tener traslado a lo largo de esta avenida, en la zona de Fernando de la Mora, Anata. ¿De dónde estamos? Dos cuadras más, nomás vamos a movernos, Chiche, y vamos a seguir mostrando el mal estado que se encuentra en la avenida Mariscal López, ya iniciando de Ingabi hasta la zona de Curva de la Muerte. Ni siquiera tuvimos lluvias interesantes, continuas, como para decir que el asfalto fue removido por eso. Hace rato que no llueve de una manera importante, así que no sé qué excusas pueden llegar a dar ante esta situación. Así que atención, Fernando de la Mora, es hora de poder solucionar este tipo de problemas, porque ya esto se está complicando cada vez más. Imagínense los vehículos por lo que tienen que estar pasando ante esta hora de alto tránsito en la zona de Fernando de la Mora, y los motociclistas también esquivando. Lata, volvemos con vos en instantes. Estamos en contacto, ya volvemos.